Si puedes tú con Dios y hablar Pútele si yo hago otra vez Pútele el clavo de amar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que he visto llorar La perfidia de tu amor Buscando como quiera donde voy No me vuelto allá ¿Para qué quiero tus pasos Si tus caminos te quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás? A buscarme por lo que era donde voy No me vuelto allá ¿Para qué quiero tus pasos No me vuelto allá No me vueltoХ No me vuelto